Sí, Lagarto, paro por tiempo indeterminado del transporte interurbano en la provincia y también el transporte urbano de las localidades del interior de la provincia de Córdoba justamente porque les adeudan los sueldos de marzo a los trabajadores. El 90% de las empresas no cumplieron con el pago de los salarios. Y le pregunto a Emilio Gramajo, ¿qué respuestas tuvieron en estas horas? Lamentablemente ninguna. Seguimos esperando que realmente alguien se siente. No solo del poder concedente de la provincia sino también de los empresarios. La comunicación es muy poca, la única que nos han dicho que se esperan los subsidios nacionales para abonar nuestros salarios. Bien, ¿y cuándo podrían estar estos subsidios en las arcas de las empresas? Estuvimos viendo un artículo que ha salido en un diario en el cual ha hablado la Cámara FETAP que dice que estarían recibiendo en el día de hoy los subsidios nacionales y con eso abonarían una parte de los salarios. ¿Con esa parte a ustedes nos habilitarían para volver a trabajar o esperan completar el total del salario? El salario tiene que ser completado, más allá que ha sido decretado a nivel nacional que tiene que estar efectivizado el 100% de los salarios. No, no, nos comunican que no llegarían a pagar la totalidad de los salarios y bueno, a eso nos sentaremos seguramente con nuestro cuerpo de delegados a discutir esta situación que es mucho más preocupante de lo que está pasando hoy. ¿Hasta las últimas horas las empresas cumplieron con las medidas preventivas recomendadas para todos los ciudadanos y todo para los trabajadores? Desde el primer momento que se decretó la cuarentena no tuvimos que estar controlando demasiado para que los empresarios hicieran lo que corresponde. Antes que nada son sus empleados, las medidas de seguridad y higiene tienen que ser automáticas en un servicio defectuoso como el que tenemos, nosotros, hay algo muy importante para aclarar. Nosotros no tenemos el sistema interurbano, no tiene la posibilidad como el sistema urbano de tener una puerta de atrás, no tiene la posibilidad de ser con una tarjeta, digamos, no se puede abonar con tarjeta, manipulamos dinero todavía, así que tenemos automáticamente al usuario a un metro de distancia, digamos, hemos tenido que estar atrás, seguimos estando atrás porque en algunos casos no se están dando esas medidas preventivas, ¿no? Bien, ¿qué se le dice a los trabajadores en este contexto? Porque muchos deben también tener la incertidumbre de qué va a pasar con sus puestos laborales. Por supuesto, eso haciendo una futurología, viendo todo lo que está sucediendo, ¿no? A nivel mundial, digamos, nosotros no estamos a lo oscuro de eso, entendemos muy bien la situación, por eso quiero aclarar también algo que nosotros hemos sido decretados, servicio esencial, pero queremos aclarar que más allá de un decreto, nosotros sabemos muy bien que somos esenciales, porque nosotros le damos a quienes nos cuidan hoy, en una pandemia nadie estaba acostumbrado a esto, nadie hizo un máster en coronavirus para saber cómo caminar día a día, pero por supuesto si somos esenciales también para esto, son esenciales nuestros salarios, nosotros podemos seguir brindando un servicio sin cobrar nuestros sueldos, pero más allá de eso, es importante remarcar otra cosa, este es un sistema que no como tantos otros, que es subsidiado, entonces tenemos esa gran posibilidad, hoy lo único que se tiene son los subsidios, como nacionales, como provinciales, entonces al no tener recaudación, que la entendemos también, porque después de que se decretó la cuarentena, han mermado los servicios, por supuesto, entonces entendemos que para resolver esta situación, tenemos que ir sobre ese dinero, para que todas las partes podamos acomodar, no solo por los salarios del mes de marzo, sino por todo lo que viene, todo lo que viene, está por venir, ¿no? Pero se aclara otra cosa también, hoy el sistema interurbano, todos los sistemas que están funcionando, digamos, de Ahoita, tenemos funcionando el 5, el 10%, pero mire lo curioso, que lo curioso es que los empresarios siguen cobrando por el 100% de los subsidios, en el mes de marzo se trabajó hasta el día 20, y nosotros automáticamente, en el cuarto día hábil, lo único que recibimos son 10.000 pesos que se pueden imaginar, que solo ya, cuando ingresaron a las cuentas, solo con las tarjetas de crédito, no alcanzaron ni a pagar las tarjetas de crédito, entonces quiere decir que estamos a mitad de mes, y nosotros no tenemos dinero, digamos, nosotros vamos a pasar hambre, entonces nuestra gente no tiene por qué estar pagando, el precio empresario, el costo empresario, de todo esto es lo que está sucediendo. Si les pagan una parte del sueldo, ¿ustedes levantarían esta medida? No, no, al momento no, no está decidido, eso, como dije antes, lo hablaríamos con nuestros delegados, nosotros queremos aclarar y queremos, es importante aclararlo, porque lo tiene que saber también el usuario, nosotros hace más de un mes, que hemos pedido que se conforme una mesa de crisis, para encarar todo esto, que es nuevo, como dijimos antes, que es nuevo lo que está pasando, todos tenemos que adecuarnos a esto, digamos, nada va a ser igual para el día de mañana, pero nosotros no somos parte del negocio, entonces el riesgo empresario lo estamos pagando nosotros hoy, al no tener nuestros salarios, entonces queremos conformar esa mesa, que hace más de un mes que la estamos pidiendo, no hemos tenido ningún tipo de respuesta, y nos llevaron a nosotros, los empresarios, a reclamar contra el gobierno, más plata que necesitan ellos para pagarnos los salarios, nosotros hemos hecho el cálculo, de que con los subsidios nacionales y provinciales, se podría pagar la totalidad de los salarios, de los 4.000 empleados que nosotros tenemos, hoy nosotros tenemos en el sistema, más de 3.800 compañeros que no han cobrado los salarios, gracias, por favor, cabe agregar, lagarto compañeros, que la UTA, anoche sacó un comunicado, señalando que, se solidarizaban con el reclamo, del gremio de los choferes de Auita, del sistema interurbano, y que bueno, también estaban en un estado de alerta, habrá que esperar lo que suceda en las próximas horas, y finalmente, mediante el subsidio, de la nación y la provincia, a las empresas de transporte interurbano, y tras el pago de los salarios a los choferes, finalmente se pueda levantar esta medida. Andy, ¿por qué no le consultás algo que me acaban de enviar, televidentes que han visto, es una curiosidad, si se quiere, pero que algunos choferes se quejaban, porque tenían ellos que comprar sus propios elementos de seguridad, es decir, o guantes, o el alcohol en gel, porque bueno, me parece que ahí en el interurbano manejan dinero, y tengo acá varias quejas de choferes por esa razón. No sé si es así. No, es así, es así Lagarto. No puede ser, a ver, nosotros hemos salido a controlar, como dije antes, pero la responsabilidad, la responsabilidad es del empresario, el empresario es el que primero tiene que darle esos materiales a nuestros compañeros, que hoy somos un riesgo, nosotros somos un factor de riesgo increíble, y no solo nosotros, sino también los usuarios. a esto le sumo también Lagarto, que no se respetan, digamos, las medidas que se han tomado, de la distancia arriba de los colectivos, nosotros, como dije antes, no tenemos la posibilidad, de que los usuarios suban por una puerta de atrás que no existe, automáticamente nosotros tenemos que recibirlos, hay que recibirle el dinero, no se respetan, como te dije antes, las medidas de seguridad arriba del colectivo, hemos tenido hasta fotos, nos han llegado, de que en algunos horarios, hay gente que viaja parada, porque como nadie controla, los servicios interurbanos, antes de que se decretara la cuarentena, funcionaban al 50%, hoy están funcionando al 10%, por eso íbamos a que los empresarios hoy reciben subsidios, por el 100% del sistema, entonces, tenemos que estar, no solo discutiendo por eso, sino también por las medidas de seguridad y higiene, que tendríamos que tener, sí o sí, bueno, le agradezco la gentileza, es muy amable, que tenga buen día, gracias Andy.